Llegó la hora de apagar calenturas y es que a partir de este lunes 3 de enero comenzó la cuenta regresiva para todos aquellos interesados en buscar o concretar un cargo de elección popular, pues este próximo 7 de enero, según la propia ley, vence el plazo para poder separarse de su actual cargo. Uno de los regidores del Ayuntamiento de Tepic, que aspira a una de las curules en el Congreso local, es Roberto Rodríguez Medrano, del Partido Verde Ecologista de México en Tepic, quien anunció su permiso para separarse del cargo y poder aparecer en las boletas electorales del 2011. Vamos a solicitar licencia este próximo viernes, 7 de enero, ahora sí por indicaciones de mi Comité Nacional, están pidiendo que salgamos a tratar de buscar una candidatura en el próximo proceso electoral, es la intención, creo que el trabajo avala el que mi partido me esté solicitando salir a buscar el voto de los ciudadanos. Y vamos a pedirlo independientemente de vayamos en alianza o no vayamos en alianza. El aún regidor en el municipio de Tepic por el Partido Verde Ecologista confirmó que su separación es por una curul en el Congreso local. La intención de parte del partido es que vayamos por el Distrito 1, se tiene buena presencia, buen trabajo y aunque trabajamos todo el municipio fuerte, igual como si fueran de cualquier colonia y en ese sentido vamos a tratar de buscar ese distrito. Somos un partido que pasamos de tener simpatizantes a tener ya estructura al día de hoy, somos un partido que pasamos de tener simplemente candidatos a ya tener funcionarios, tenemos dos diputados, tenemos nueve regidoras en todo el estado y creo que todos han hecho un gran papel, estamos también buscando nuestra primera presidencia municipal en el municipio de Tecuala y seguir creciendo, es la idea de nosotros. Gracias por ver el video.